Los chicos negros y todos los chicos somos hermanos Que dejemos una vida para todos los chicos en la copa La que sí, la que no, como se alegra mi corazón La que sí, la que no, como se alegra mi corazón Policila, tu amo te va a vender Porque tú no sabes barrer La que sí, la que no, como se alegra mi corazón La que sí, la que no, como se alegra mi corazón Se pedilo, no se creyó La que sí, la que no, como se alegra mi corazón La que sí, la que no, como se alegra mi corazón La que sí, la que no, como se alegra mi corazón La que sí, la que no, como se alegra mi corazón La que sí, la que no, como se alegra mi corazón La que sí, la que no, como se alegra mi corazón La que sí, la que no, como se alegra mi corazón La que sí, la que no, como se alegra mi corazón La que sí, la que no, como se alegra mi corazón La que sí, la que no, como se alegra mi corazón La que sí, la que no, como se alegra mi corazón No, 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 no Gracias.